México podría tener Fórmula 1 el próximo año. En el estudio, el promotor de esta idea, Don José Abed. Noche de revancha, León va por su pase a la Libertadores. Javier Aquino, al Villarreal. La Volpe, separado del Atlante por problemas de salud. Los cuervos y los cuarenta y nueve ya están en Nueva Orleans. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Esfuerzo de Don Enrique Montero Ponce, que nos ha traído un invitado verdaderamente de lujo. Antes de ir a saludar al panel, le doy la bienvenida a Don José Abed. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora sí, Miguel Ángel Vird, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas tardes a todos. Don Enrique, ¿cómo está? Bien, muy bien. Beto Fabris. Muy bien, gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Estaremos más adelante con Ingrid también, quien nos tendrá las redes sociales. Don Enrique. Pues yo tenía un gran interés en que viniera Don José Abed a las instalaciones de Tribuna. Nos hicimos buenos amigos por el fútbol, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Cuando recuperamos para Puebla el equipo de fútbol. Se estaba perdiendo, lo recuperó muy bien. Sí. Trabajamos durísimo. Trabajamos durísimo. Ahí terminó el diseñado Bartlett, que fue el que, pues un día me dijo, le voy a poner una persona que es la que va a encabezar la directiva. Y era Don José Abed, pues tuvimos un gran trato durante mucho tiempo. Vivimos todos los blaivenes que tienen un deporte como el fútbol, ¿verdad? Tremendo. Se enfrentó a todas las, pues a todas las críticas que siempre hay para los directivos, pero finalmente él vendió el equipo a Paco Bernal, ¿verdad? Sí, a Paco Bernal, sí. A Paco Bernal. Pero la presencia de Don José Abed en Puebla es permanente, no solamente porque es un industrial, es un hombre de negocios mucho, mucho, muy importante. Tiene grandes compañías y además ha dotado a Puebla de un autódromo que, según usted, Don Pepe, es el segundo. Sí, el segundo de importancia en la República Mexicana después del autódromo en la Ciudad de México. El papá de Don José fue Don Miguel Abed, un hombre que llegó a Puebla y que era un hombre de noticia en aquellos años. Me recordaba ahora, Don José, que su papá ganó la primera carrera en México-Puebla. Así es, en el año de 21 en un auto alemán que de marca Stutt, que ya no existe. Por cierto, Don José maneja, pero muy bien. Como piloto de formación. Como piloto profesional. Bueno, este, se ha publicado, Don José, la posibilidad de que México vuelva a ser escenario de un gran premio, el gran premio de México. Que el último, según nos recordaba usted, fue en 1993. ¿Tenemos lo necesario para aspirar a un gran premio? Bueno, en este momento usted es directivo internacional. Sí, soy vicepresidente internacional de la Federación Internacional del Automovilismo. Estoy el que está al frente de toda América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Es la parte que me toca manejar como vicepresidente en todos los clubes, tanto de movilidad como en el esporte. ¿Tenemos todo para ser el gran premio? Yo creo que sí, tenemos todo. Tenemos un buen autódromo que requiere algunos arreglos para que ya se les entregó a la compañía que maneja el autódromo todos los planos necesarios para que se pueda modificar el autódromo. Y ahora lo que se necesita es que nuestro gobierno ayude totalmente a que se realice este evento. Yo creo que es muy bueno para México. Pues, creo que es bueno para México. Sobre todo le da una proyección mundial. Grandísima. Cuando la necesitamos, cómo no. Puntualizando, señora Beth, es un gusto saludarlo. Hablamos del autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Del autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. ¿Qué opina Bernie Eccleston con la posibilidad de que México sea la sede de este evento? Bueno, debemos decirle que el señor Eccleston es un entusiasta de México. En México se han realizado dos etapas de Fórmula 1. La primera etapa, bajo otro poblano, también Rómulo Farrell, que tuvo un gran éxito con la Fórmula 1. Y en los tiempos de Ricardo y Pedro Rodríguez, que Ricardo se mató en una de las pruebas después de calificaciones, que ya ni fue ni prueba, sino que ya trató de superar a Jim Clark. Después, ahí tenemos la época en la que lo manejamos ya nosotros. Y en esta segunda época, el señor Eccleston ya estaba al frente de Foca, la empresa que maneja la Fórmula 1. Tienen un contrato por 100 años de manejo de la Fórmula 1, que fue conseguido por la Federación Internacional en los tiempos del presidente, entre el presidente Balestre y el siguiente presidente. Se obtuvo un contrato de 100 años. Eso nos lleva a que el señor Eccleston llega con nosotros. Provoca como primera instancia que comienza a conocer México. Y se enamora de nuestro país y de las artes que maneja México. Compra esculturas bellísimas de las que hicieron aquí. Es un hombre enamorado de México. Don José, hay algo que es muy interesante en todo esto para obtener una sede. No sé si de una carrera o un serial de carreras para México. Pero el hecho de que tenga cinco vicepresidentes, si mal no estoy, la Federación Internacional de Automovilismo, de la cual usted es uno de ellos. ¿Quién es el que incide directamente o bajo qué parámetros o logística se decide cómo se otorgan los grandes premios? Porque el señor Bernie Eccleston es el patrón, como se le conoce en la Fórmula 1. Y está Jan Todd, que es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo Deportivo. ¿Quién tiene más peso o cómo se decide en los grandes premios? Bueno, primero, antes que nada, debe de ser manejada la federación. Por eso cinco vicepresidentes por continente. Entonces, a mí me toca el continente americano. Por lo tanto, debo de hablar con el club que está interesado en realizar la prueba. Ese es mi trabajo. Entonces, si el club de México tiene interés, es al que se le da el gran premio, en realidad. La empresa que lo promueve, que es la promoción, es quien tiene que firmar un contrato con el señor Eccleston. Pero la Federación Internacional es la que asigna el gran premio. Los dos poderes están balanceados. Tanto del poder del señor Eccleston, como el promotor de la Fórmula 1, y la FIA como rectora y dueña del campeonato mundial de Fórmula 1. Esto nos da que el poder entre el señor Jan Todd y el señor Eccleston se queda balanceado. Si la Federación Internacional dice no al evento, esto va a decir, aunque el señor Eccleston dijera en un momento dado, sí se hace. Si la Federación Internacional dice no porque el autódromo no reúne las características necesarias, ni la seguridad, ni está diseñado para Fórmula 1. No tiene la preparación el equipo médico para poder realizar la Fórmula 1. No tiene los oficiales para poder preparar la Fórmula 1. Todo esto va haciendo que el gran premio se vaya formando. Ya el señor Eccleston lo que arregla con el promotor, esto es al que se le da la autorización para que pueda realizar el gran premio. El promotor es el que en ese momento tiene que arreglarse con el señor Eccleston para pagar del orden de 30 millones de dólares por evento. Y tiene que firmar un contrato mínimo de 5 años. Esto nos da 150 millones de dólares. Yo le quiero dejar una pregunta para irnos al corte comercial, para darle este tiempo que nos dé ya una información muy puntual, casi por pasos. A partir de 2011 empieza otra vez a sonar esta posibilidad, quizás 2010 empieza a sonar esta posibilidad de volverlo a traer. Hace una semana usted hizo declaraciones en el sentido de que 2013, 2014, perdón, podría ser el año, podría ser el año. ¿Qué tiene que pasar, don José? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que finalmente se diera el visto bueno y tengamos gran premio de México? ¿Después de la pausa nos contesta? Claro. Vamos a hacer una pausa, quédese, tenemos mucho de qué platicar, vamos con toda seguridad, va a salir el tema del Checo Pérez. Llámenos, 232-800, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Estamos platicando con don José Abed. Pausa, volvemos. Pausa, volvemos.